Nosotros hacemos la recolección, en este caso vamos a empezar la domiciliaria, ahora, y hacemos toda la recolección de aquí al restaurant, a la roticería, fábrica, de todo el aceite usado, el fin es todo para biodiesel. No lo hacemos nosotros, el combustible, sino que a través de la empresa de Santa Fe trabajamos en conjunto y el destino final sería ese. Termina siendo combustible, digamos, para el maquinario, para la energía. A nosotros porque nos viene bien, porque, bueno, extrae, eso para nosotros es un destino de acá. A todo el mundo, si, porque si lo tira al pozo, lo impermeabiliza, si lo tira a la tierra, también lo impermeabiliza, no crece nada. Contamina contaminando. Contamina contaminando por todos lados, al agua ni al lado. Claro.